Continuamos con más información en Enlace Radio 6 AM, 7 de la mañana, 33 minutos y en este momento vamos a retomar un tema de que hace algunos minutos tratamos en la mesa y tiene que ver con este video que ha causado polémica en las redes sociales cuando esta madrugada fue grabado un grupo de personas en el Paseo de la Cultura y se ve en las imágenes cómo están aplicando Obrea a estos espacios públicos de Barranca Bermeja. Tenemos reacciones al respecto, vamos a leer un par de reacciones, una persona que nos escribe dice esto no es cuestión tanto de la policía, me parece que hay que pasarle esa problemática al alcalde municipal porque el sector que está siendo, entre comillas, ensuciado por los vecinos lo hacen debido al continuo asentamiento de los habitantes de calle en la zona y los consumidores de alucinógenos el vecino y todos los, y amigo, todas las mañanas, ah bueno, todas las mañanas los veo, gracias señor por el comentario y hay otra persona que nos dice por acá, para hacer un par de comentarios al respecto permítame por favor dice eso que sacaste esta mañana de las 60 me pareció muy mal hecho los que lo hicieron, los tipos son vecinos míos, dice el señor uno de ellos es policía es más, la policía vino habló con ellos y ya obviamente los muchachos se molestaron además son gente de afuera son costeños y vienen a dañarlo de nuestra ciudad es lo que dice la persona que nos escribe en este momento, qué es lo que pasa en el sitio, cómo amanece el sitio Zulay, nos hemos trasladado hasta allí a ver qué es lo que pasa en ese momento en este espacio del Paseo de la Cultura Zulay Ucros, adelante gracias Cámara de Comercio por hacerlo posible Janet, así es pues en este sitio están las autoridades investigando qué fue lo que pasó anoche hacia la medianoche valga la redundancia porque es lo que dicen los vecinos que esta situación se presentó hacia la medianoche al parecer también es provocada por un habitante de este sector y lo que encontramos aquí es este parque totalmente destruido ya ni lleno de brea y también hay una escoba con la que la persona habría al parecer hecho ese daño por supuesto a Barranca Bermeja nos encontramos con un vecino aquí del sector recuérdeme su nombre mi señor estamos en vivo y en directo para Enlace Radio bueno, cómo ve esa situación, cómo es su nombre Rafael Campo cómo ve la situación don Rafael usted que vive justo al frente de este parque aquí en el Paseo de la Cultura realmente me di cuenta ahora porque la hija fue la que me llamó la atención me dijo, mire lo que hicieron pero yo no sabía o no, mejor dicho no sé quién pudo haber hecho esto de todas maneras esto es una locura cómo es posible que se va a embarrar todo esto por ese asfalto cuando eso no le sirve no sirve a todos nosotros nosotros venimos a descansar aquí a hablar y entonces cómo es posible de que se tome esa determinación esto es una locura están indignados ustedes con esa situación claro están enfadados claro en qué cabeza cabe hacer una cosa de esas eso no se debe hacer están afectando toda la comunidad no, no se puede imposible de aceptar esas cosas Yanni, pues esta es la reacción de los vecinos de las personas que viven en ese sector están enfadados por lo que hicieron el daño que le hicieron a Barranca Bermeja sobre todo en un sector que están visitados por propios, por visitantes en este lugar se encuentran las autoridades competentes se encuentra el mayor Alejandro Torres lo vamos a invitar para que se acerque hasta nosotros para que venga hasta acá, hasta el lugar y bueno, vamos a preguntar a las autoridades vecino, acompáñenme por favor un segundo aquí tenemos otro vecino también del sector que está enfadado con el tema bueno, vamos a pedirle al señor que tenga un poquito de calma pero que nos cuente vecino, regáleme su nombre por favor Orlando Millado Arias ¿Cómo ves? Mal hecho, mal hecho, mal hecho a lo mejor que me entere ya porque como aquí llega mucho pelado vicioso y toda esa vaina, ¿me entiendes? entonces, uno que metió vicio ya es problema de uno es un de ellos pero la muchomo va a dañar la vaina esto aquí en Barranca o sea, los mandan a hacer una vaina chéveria y le tiró esa vaina y no vas a ver la muchacha me comentó pero mal, 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 mal ahora que haga esa vaina que lo manda a limpiar y pintar es la única forma que la gente ¿sí? y hay que apoyar, hermano porque esto no se puede, hermano tenemos aquí, Yanny perdón vean, vean, se sientan ahí ¿quién les dice algo? ayer venía una pelada ahí venía con el colegio con el computador perdón, es que está señor la gente aquí lo golpea a un hijo de puta no, sí, aquí estamos en horario familiar mi señor estamos en horario familiar bueno, vamos sí, estamos en directo y en horario familiar pero bueno, vale la pena por supuesto vale la pena o sea, es una expresión de la comunidad ajá y estas expresiones no, tranquilo, tranquilo tranquilo, señor no se preocupe sabemos que son expresiones que lanza la comunidad ya pues indignados por la situación de inseguridad pero lo que dice el señor o sea, el señor reconoce la situación de inseguridad reconoce la realidad que se vive en el sector de consumo de sustancias alucinógenas pero también critica y muestra su indignación por las vías de hecho que son tomadas por ciertos ciudadanos al dañar este espacio público Zulay es este espacio no más esta rotonda porque hay varias rotondas en este trayecto del Paseo de la Cultura vamos a preguntarle vamos a hacerle precisamente esa pregunta al mayor Alejandro Torres quien nos acompaña Janet quien está aquí revisando el tema quien está indagando sobre los responsables de este hecho pues esto es un hecho delictivo Janet entonces vamos a preguntarle a las autoridades que están aquí en esta zona de Barranca Bermeja Mayor bienvenida en la C Radio nuevamente muchas gracias por atendernos y bueno fue únicamente este espacio o hay otros espacios aquí mismo otros parques que también fueron dañados con brea bueno buenos días es un hecho pues lamentable dentro de lo que significa pues este este lugar emblemático para Barranca Bermeja sin lugar a dudas tenemos algunas situaciones de habitabilidad de calle algunas situaciones especiales las cuales ya se han venido trabajando con la comunidad esto en lugar de ser un tema de protesta de rechazo hacia el tema de habitantes de calle hacia posibles consumidores que sin lugar a duda no todos son habitantes de calle todos hacen parte también del entorno acá de los dos barrios circundantes también se constituye esto en un hecho vandálico una de esas personas está plenamente identificada precisamente reside en frente a este a este parque y pues no era no era la forma de protestar no era la forma de dañar un sitio de eso de esparcimiento como tal para la misma comunidad vemos acá dos opiniones encontradas entre los que rechazan el tema de habitantes de calle y entre los que están realmente ofendidos por el daño que se le hizo al parque lamentablemente pues es un hecho que no se va a arreglar en un solo día ya estamos coordinando con la administración municipal pues para devolverle el entorno en cuanto pues a la belleza que requiere pues este parque vamos a hacer una jornada acá ya ha tenido una comunicación con la administración municipal con el único propósito pues de restablecer lo visual que se vea agradable esto y poder generar un entorno seguro acá a la comunidad Mayor ¿cuántos parques más en estos momentos tienen esa brilla ese asfalto? hasta el momento este es el único que se presenta esperamos que no vaya a haber ningún hecho significativo en el municipio puesto que aquí también podríamos estar capturando a esta persona por el daño ocasionado tenemos preguntas en el estudio Mayor dos Mayor con el saludo muy buenos días ya con esta persona identificada ¿qué datos le podrían llegar a esta persona por lo ocurrido? y la segunda nos han escrito a través de redes sociales que una de las personas que aparece en el video posiblemente pertenezca a la policía nacional ¿conocen de eso? que son de la costa bueno vamos a verificar esta situación hasta el momento no estoy enterado de ello como tal pero sin lugar a duda queremos recibir toda la cantidad de información para generar los responsables ya tenemos una persona identificada aquí estamos hablando de un daño a un bien público como es este parque y sin lugar a dudas ya de oficio daremos conocimiento a la autoridad judicial competente Janet lo que nos han comentado los vecinos aquí tras de cámara es que al parecer la persona que provocó este daño que como lo decía ahorita el mayor Alejandro Torres vive muy cerca a ese sector es casi que vecino vive casi al frente que al parecer ha traído también varias situaciones aquí en este mismo barrio entonces también las autoridades están recopilando precisamente esa información no mayor parece que es que es un vecino que ha ocasionado bastantes problemas aquí en esta comunidad si precisamente no podemos hablar de que se puede tomar la justicia por sus manos aquí ya hemos realizado dos reuniones en lo que va corrido de esto de lo que fue el mes de octubre exactamente para mitigar algunos fenómenos hay un servicio permanente de policía desde la cancha contraeco todo lo que corresponde a este lugar pero sin lugar a dar no se podía presentar este hecho entonces es donde van a salir los responsables como tal Janet bueno gracias esa es la información pues yo les digo una cosa y es que el código penal lo tipifica como daño en bien ajeno en sus artículos 265 266 y 267 me dispongo a leer el artículo 265 daño en bien ajeno el que destruya inutilice haga desaparecer o de cualquier modo daño bien ajeno mueble o inmueble incurrirá en prisión de uno a cinco años y de una multa de cinco a veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor de ahí en adelante les puedo seguir leyendo las consecuencias que puede traer el daño en bien ajeno sobre todo cuando se trata de un patrimonio de cultura para nuestro municipio así que estamos atentos a las decisiones que toman las autoridades luego de ser identificadas estas personas que han realizado este acto de rufinos en nuestra ciudad muchas gracias Zulay saludo especial a la mayor Alejandra Torres que se encuentre en el sitio y un saludo especial a la comunidad del sector